El Jueves Santo es una celebración cristiana realizada el jueves anterior al Domingo de Resurrección, dentro de la Semana Santa. Con ella, la Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía en la representación de la Última Cena y el Abatorio de los Pies realizado por Jesús. Vamos a recordar la institución de la Eucaristía y al final de la misa vamos a guardar el Santísimo Sacramento y lo vamos a exponer para adorarlo. Este es un día glorioso. Jesús instituye uno de los gestos más hermosos que es su presencia o su persona. Como dice Jesús en la Última Cena, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Entonces, este es el punto fundamental del Evangelio. Jesús sacramentaliza, es decir, una de las presencias más densas de la salvación de Cristo se hace en un gesto muy sencillo que en el mundo judío era cortar el pan. Tomar el pan, elevarlo y luego cortarlo. Cortar el pan es hacerte amigo. En el mundo judío romper el pan es mi amigo. Entonces, Jesús pide a los discípulos que se acuerden, que lo guarden en la memoria. Como todas las cosas, lo que amamos está en la memoria, lo que no está en la memoria no lo queremos. Entonces, Jesús pide que este gesto de memorial se quede en los discípulos. Como ya es una tradición en la capilla que se encuentra en el asilo de Anciano San Francisco, se lleva a cabo esta celebración en la que año con año participan en el lavatorio los inquilinos, sus familias y los trabajadores. Es muy importante para nosotros los cristianos porque nos enseña ahorita el servicio a los demás, el servicio al prójimo, el compartir y también ese gran amor y ese recosijo que nos invita al pan, a la mesa y pues es el servicio a los demás más que todo. Ahorita es el lavatorio de pies, donde van a participar los ancianitos de aquí, algunos niños de los trabajadores, algunos visitantes también. ¿Año con año realizan este evento aquí? Sí, claro que sí, año con año. ¿Por qué? Porque es muy importante para que ellos también recuerden y ya lo saben que el servicio, el amor a los demás, lo es excelente para todos. Las lecturas de este día son muy especiales e invitan a los feligreses a profundizar sus actos, a compartir el pan con el prójimo y a vivir humildemente. La gente entra en profunda oración, en tiempo de meditación, de reflexión. Lo segundo es que en muchas mesas de Nogales no hay pan. Es decir, nosotros quisiéramos que todos los de Nogales, aquí la gente de Nogales, en su mesa tuvieran pan. O sea, y entiéndase, por pan tiene mucho sentido. Es decir, que puedas tú tomar el pan y fraccionar, es decir, tener amigos. Que puedas tú tener un pan que te llene la pancita, ¿no? Y que estés tranquilo. Pero cuando no hay pan en las mesas, pues brota la violencia. Y entonces, pues esa es la invitación. La otra es, pues a vivir humildemente, humildemente la vía cristiana. O sea, pues tú puedes, tienes dinero para comprarte un carrazo. Pues sí, pero víveme, cómprate una cosa más sostera, hombre. ¿Para qué tanta ostentación? Si tienes dinero para comprarte una casa de millones. Bien, pero cómprate una casa modesta, pues. O sea, ¿para qué vivir con tanto lujo? Si al cabo, la felicidad, curiosamente, no está en uno. La felicidad está en compartir con los hermanos. Con imágenes de Eliazara Álvarez para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.